No, Aitana. Merecemos tener paz y esperaremos un poco a que Clara reaccione. ¿Y si no lo hace? Le pediremos ayuda a mamá. ¿Ustedes siguen aquí? ¡Qué bueno que despertaste! ¿De verdad son fantasmas? Sí, Clara. Nosotras estamos muertas. Pero, ¿por qué me buscan a mí? Eres la única que puede ayudarnos a salir de aquí. ¿Y qué es lo que quieren que haga para ayudarlas? Que hables con tus padres de nosotras. Ellos no van a creer que hablo con fantasmas. Tal vez será difícil que crean, pero debes insistirles. ¿Y si no lo logro? Pondremos en marcha el plan B. ¿Y cuál es ese plan? Que nuestra mamá se le aparezca a tu mamá. ¿Su mamá? ¿Acaso ella también murió? Sí. Las tres estamos muertas. Por eso, necesitamos ayuda. Ya no queremos estar aquí atrapadas. ¿Y puedo saber qué les pasó? No puedo darte muchos detalles. Solo puedo decirte que la persona que nos hizo daño sigue libre. Y lo justo sería que pague lo que hizo. ¿Y qué quieren que les diga a mis padres exactamente? Diles que averigüen sobre las personas que vivían antes en esta casa. Nuestros nombres son Sara, Aitana y Marina. ¿Y esas personas son ustedes? Sí. Y que si pueden hablar con la policía, sería mejor. Y que los busquen. Estamos en el patio trasero de esta casa. Siento mucho lo que les pasó. Sí. Todo fue muy triste. Pero sé que tú nos ayudarás a tener paz. ¿Y las volveré a ver? Sí. Ya hablamos con Clara. Lo sé. Por un momento, pensé que no despertaría cuando se desmayó. ¿Nos estabas vigilando? Debo hacerlo, hija. Estaremos bien, mamá. Y sé que Clara nos ayudará. Sí, pero si sus padres no creen, tendrás que hablar tú con uno de ellos. Ya lo veremos, Aitana. Buenos días. Buenos días, hija. ¿Vas a desayunar? Tal vez luego. No tengo hambre. Es importante que comas. No sé. Pero antes quiero hablar con ustedes de algo muy delicado. ¿De qué se trata? ¿Ustedes saben quiénes fueron los antiguos dueños de esta casa? ¿A qué se debe esa pregunta? Yo sé que aquí vivían unas niñas y su mamá. ¿Cómo sabes eso? Ni yo lo sabía. Porque yo hablé con ellas. Dicen que necesitan ayuda de nosotros. ¿Cómo que necesitan ayuda? ¿Dónde viste a esas niñas? Ellas estuvieron anoche en mi habitación. Dicen que están atrapadas en esta casa. Lo que dices es grave, hija. ¿Te sientes bien? Sí. Creo que estás imaginando demasiado. Nada de esto es imaginación. Ellas dijeron que pueden averiguar sobre ellas y su mamá. Y si pueden pedir ayuda a la policía, sería mejor. ¿Tú dices que estaban en tu cuarto anoche? Así es. Y luego desaparecieron. Creo que algo pasa contigo, hija. Estás hablando de fantasmas y eso no es posible. Yo las vi, papá. Y hablé con ellas. Es mejor que vayas a descansar. Creo que lo necesitas. Vamos. No me creen, ¿verdad? Luego seguiremos hablando sobre eso. Ve a descansar un poco más. Tal vez luego ya no te acordarás de esto. Ellos no creyeron nada. Sí, es difícil creer en fantasmas. Nadie nos sacará de aquí. Yo hablaré con la mamá de Clara. ¿Quién es usted? ¿Qué hace en mi casa? Mi nombre es Marina y necesitamos su ayuda. ¿Ustedes son fantasmas? Sí. Clara habló con ustedes de nosotras. Y como no le creen a ella, decidimos hablar con usted. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Solo deseamos su ayuda. No queremos lastimar a nadie. ¿Y dónde estaban? ¿Por qué no las había visto? Decidimos ocultarnos. Nadie cree en fantasmas y sería muy difícil que alguien nos ayudara. Por eso decidimos buscar a Clara. ¿Entonces ustedes vivían en esta casa? Sí. Este era nuestro hogar. Hasta que sucedió esta terrible tragedia. ¿Y qué fue lo que pasó? Era una noche lluviosa. Cuando yo tomé la decisión de irme de esta casa con mis hijas, no soportaba la vida que tenía con mi esposo. Él era vicioso y controlador. Queríamos huir de aquí. Esa noche, cuando intentamos irnos, él no lo permitió. Dijo que ni muertas saldríamos de esta casa. Y nos atacó. Acabó con nosotras. Y luego, él se largó de esta casa. Ese día, habíamos celebrado mi cumpleaños. Por eso, los cumpleaños son muy tristes para mí. ¿Entonces, él acabó con sus vidas? Sí, y nos dejó atrapadas en esta casa. ¿Él era el papá de las niñas? No, él era su padrastro. Jamás debí poner a una persona tan mala en la vida de mis hijas. Es una historia muy triste. Por eso, necesitamos descansar. Aquí estamos atrapadas y no queremos eso. ¿Sus cuerpos están enterrados en esta casa? Para mí es difícil de creer todo lo que me has contado sobre esas niñas y su mamá. Lo sé. Para mí también ha sido difícil creer que hemos vivido con fantasmas todos estos años. Sí. Y lo peor es que hay cuerpos enterrados en esta casa. Nadie va a creernos esa historia. Pero debemos ayudarlas. Lo que les pasó es muy trágico y se debe hacer justicia. Ese hombre está libre viviendo su vida como si nada. ¿Y cómo lograremos que la policía nos crea esa historia y revisen el terreno para ver si hay cuerpos enterrados? Hay que hablar con la señora Elsa. Seguro ella las conoció y nos dice algo que nos sirva. Tienes razón. Vamos. Hola, ¿en qué puedo ayudarlos? Necesitamos que nos ayude y nos dé información sobre las personas que vivían antes en nuestra casa. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Sí. Ahora mismo le contaremos qué está pasando. Todo eso es muy difícil de creer. Pero ahora que lo pienso, es posible. ¿Por qué dice que es posible? Yo vi algunas veces a Marina y a su esposo discutiendo. Un día las niñas me comentaron que se irían de esa casa. En ese momento yo pensé que iban a vender la casa. ¿Y fue cuando la vendieron? Sí. Yo vi a Tomás que puso la casa a la venta y ese mismo día se marchó. Pero antes de irse, yo me acerqué a él y le pregunté por Marina y las niñas. Dijo que ellas ya se habían ido, que lo estaban esperando en la otra casa que habían comprado. Entonces esa fue la mentira que él le dio para que se quedara tranquila y no sospechara nada. Es probable. Yo creí que las tres se habían marchado con él. Luego, llegaron ustedes como los nuevos dueños de la casa. Todo coincide. ¿Necesitamos su ayuda para hablar con la policía? Claro que sí. Y si ellas están enterradas en esa casa, merecen justicia y que ese hombre pague por lo que les hizo. Yo creo que lo logramos, mamá. Sí, hija. Esperemos que la policía encuentre lo que queda de nuestros cuerpos y también a Tomás. Si encontramos esos cuerpos, se hará justicia gracias a ustedes. Hacemos lo correcto, oficial. Ellas merecen descansar en paz. Sí. Ya estamos buscando toda la información sobre el esposo. Pronto tendremos la dirección de su nueva casa. Muchas gracias, oficial. Hola, Clara. Qué buena que las veo de nuevo. Ya no les tengo miedo. Sí, lo sabemos. Y nos encantó conocerte. Eres una niña muy buena. A mí me hubiera gustado conocerlas de otra manera, pero no se pudo. Y espero que se haga justicia y ustedes estén en otro lugar. Mucho mejor. Sí, Clara. Cuida mucho de tus padres. Ellos te aman. Y desea lo mejor para ti. Claro que sí. Se los prometo. Es hora de irnos. Creo que ya nos encontraron. Así que podremos descansar en paz. Sí. Jamás las olvidaré. Y también le diré a mis padres que vayamos a visitarlas al cementerio. Gracias, Clara. Es hora de irnos, niñas. Qué bueno que logré verlas, señora. Sí, Clara. Yo te he visto desde que naciste. Y quiero decirte que tienes a unos padres excelentes. Cuídate y cuida de ellos. Sí. Siempre las recordaré a las tres. Gracias. Ahora ya somos libres. Y podremos descansar en paz. Los restos de las tres fueron encontrados. Todo era verdad. Ese hombre las enterró ahí. Sí. Lo interrogaremos y lo haremos confesar el crimen. Al menos los restos de ellas tres ya estarán donde deben estar. Y sus almas podrán descansar en paz. Están cometiendo una equivocación. Déjenme ir. No creo que sea una equivocación. Todo coincide. Las muertes de su esposa y las niñas sucedieron una noche antes que usted se marchara y pusiera la casa a la venta. Pueden haber coincidencias y usted se está equivocando. Yo no les hice nada a ellas. Y entonces, ¿por qué estaban enterradas ahí? Seguro Marina tenía algún amante y les causó daño. Luego fue a enterrarlas ahí para culparme a mí. Ni usted se cree esa versión. Vivió su vida muy tranquilo por muchos años, sin ningún remordimiento por lo que hizo. Creyó que los restos de su esposa y las niñas jamás serían encontrados, pero se equivocó. ¿Y puedo saber cómo encontraron sus cuerpos? Eso no se lo diré. Lo único que debes saber es que pasará el resto de su vida en la cárcel por lo que hizo. Por culpa de esas tres me meterán a la cárcel. Así es. Todo apunta a que usted es el asesino de ellas. Así que ya no lo niegue. Jamás debí enterrarlas ahí. Debí llevarlas a otro lado, donde nadie las encontrara. Qué bueno que lo confesó. Vamos, su celda lo espera. Venimos a dejarles flores y a comentarles que se hizo justicia. Sí. El culpable ya está en prisión pagando por lo que les hizo. Si hubiera sabido que todo esto les pasaría, las hubiera ayudado a tiempo. Espero que ellas me disculpen. Ellas saben que no es culpa suya, señora Elsa. Fue ese hombre. Pero ya está donde tiene que estar. Siempre vendré a visitarlas. Y yo sé que ahora están mucho mejor. Pero quiero que sepan que me encantó conocerlas y ayudarlas. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!